Hola, soy Marina de Marina Escriba y te doy la bienvenida a mi canal donde hablamos sobre libros, cómics y cualquier cosa que esté leyendo. Y estoy buscando una manera más dinámica de subir videos en YouTube porque estoy muy fia acá y estoy haciendo videitos en TikTok que te dejo acá y en Instagram. Así que tal vez voy a sacar la intro y vamos a subirlo así directamente como sale, que me parece que funciona y que va a hacer que vos también llegues a esta información que es hablar de libros. Así que habiéndote dicho esta intro y después te cuento algo al final, te voy a presentar el libro de este año. Primero, no sé si te está pasando, pero en el último vivo que hice, y pasate y ponete la campanita acá porque estoy haciendo vivos, más que nada en YouTube, salto que mucha gente está muy lenta leyendo. No sé si te está pasando lo mismo, a mí me está pasando lo mismo y lo gracioso es que yo me dedico a leer y escribir. Así que, ¿qué vamos a hacer? Estoy planeando, creo que voy a hacer algún video sobre novelas que se leyeron muy rápido. Y todo esto es para decirte que esta novela, que es la de la que vamos a hablar ahora mismo, Pantalones Azules de Sara Gallardo, fue una novela que rompió mi inercia de este año, en la que venía muy lento y todo muy despacio. Fue una novela sumamente rápida, entretenida de leer y que me la llevé de viaje y la leí creo que ni antes de llegar a donde tenía que llegar. Fíjate lo que es. Pero antes que nada, vamos a hacer una intro sobre esta novela y te voy a contar un poco por qué creo que está buenísimo que la leas, especialmente si venís leyendo lento. Sara Gallardo es una autora que descubrí este último tiempo y que me está encantando. De hecho, en este canal ya hay dos reseñas de libros que leí de ella. Una es enero, otra novela corta recontra recomendada y un librito muy chiquito que tiene tres cuentos que están buenísimos. Esta es la siguiente que leí de ella, Pantalones Azules, y ella sigue con la misma idea de novelas muy cortas. En este caso vamos a encontrar a un protagonista que se llama Alejandro. Es un chico joven, es un chico... estamos en un momento particular de Argentina, en un momento tumultuoso políticamente. Él viene de una familia como de bien, tiene su novia y es una búsqueda. Para mí es una novela de iniciación, claramente, donde tenemos a este protagonista no conformado con lo que se supone que se tiene que conformar. Y en el medio de eso aparece otra chica, aparece todo un tema racial, aparece obviamente la tradición, el duelo... Y cuestionarse un poco, ¿no? ¿Quién es uno y por qué cree fanáticamente en algo? La verdad que es una novela que me encantó, marqué un montón de cosas. Ella tiene un tono muy poético y muy único para describir situaciones que me encanta, que te lo hace muy ameno. Y la verdad que estás continuamente viendo qué va a pasar. Muy, muy, muy recomendado. Si tenés poco tiempo, más recomendado todavía. Me encantó. Te doy la data, es la editorial Fiordo. Igual creo que se puede conseguir digitalmente también. Igualmente los datos están acá. Y como te digo, vengo muy fiaca, así que ponete la campanita porque mi idea es hacer un vivo todos los meses, donde cuente un poco lo que leí, pero en el vivo. Y después irá poniendo más lentamente videos. Si esto funciona, que es casi sin editar, o sea, lo corto y lo subo, tal vez sigamos así, sería un roh marina, un roh marina escribe, un marina escribe muy crudo. Pero bueno, puedes seguir andando para que en este lugar, que para mí es mi casa, este bar 24-7, sigan habiendo videos. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos por acá o en las otras redes. Muchas gracias. Hasta luego.